Kevin Owens nuevo campeón de los Estados Unidos aquí analizaremos la posible consagración de KO así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE amigos se viene SmackDown ya cerrando el año 2023 y como ustedes saben se viene una gran semifinal entre Kevin Owens vs Carmelo Hayes el ganador se enfrentará al ganador de Bobby Lashley vs Santos Escobar y aquí viene la pregunta, ¿será que Kevin Owens podrá tumbarse y ser el nuevo campeón de los Estados Unidos? bueno, por lo pronto recordemos que la semana pasada Kevin Owens se enfrentaba a Austin Theory en una lucha picante porque Theory como es campeón también de los Estados Unidos quería tocar a nuevo la gloria y el cielo venciendo aún también es campeón universal como lo ha sido Kevin Owens la experiencia de Kevin Owens y de este canadiense fue increíble porque poco a poco empezó a someter a Austin Theory a pesar de que Theory llegó a un punto en el cual comenzó a lidiar con el peso y todo lo que corresponde ser del mismo Kevin Owens la lucha se puso muy pareja pero creo que en la parte ya de la mitad del combate hacia adelante se volvió muy detenida y eso favoreció a Kevin Owens que estuvo lidiando con un malestar físico claramente se notó pero aún así Theory aprovechó por momentos pero al final de cuentas el mismo cabo Kevin Owens se encargó de tumbarse a Austin Theory la cuenta llegó a 3 y Kevin Owens sacó un boleto para esta semifinal ahora esperará a Carmelo Hayes en un combatazo mano a mano ¿Qué pasará con Kevin Owens? ¿Será que realmente tendrá los pergaminos para consenarse como nuevo campeón? bueno, si vence a Carmelo Hayes en esta semifinal podría enfrentarse o a Bobby Lashley o a Santos Escobar y esto quizás podría ser algo increíble porque no va a ser tan fácil para Kevin Owens recuerdo que mucho que al iniciar la noche hace unas semanas de SmackDown Kevin Owens ya había tenido un pequeño careo con Logan Paul que es el vigente campeón y creo que Kevin Owens es un tipo que hace rato no consigue un título individual es más, si hablamos de un título individual el último título que tuvo fue el mismo Estados Unidos bueno, él ya fue campeón en parejas unificados hace poco nada más cuando hacía equipo con Sami Zayn estuvo su momento estelar en WrestleMania este año en WrestleMania 39 cuando se tumbaron a los usos ahora esta es una nueva oportunidad para Kevin Owens para luchar de forma individual ya no está Sami Zayn ya no están otros luchadores más que lo podrían quizás interrumpir así que Kevin Owens tiene que sacar lustre de la capacidad que tiene hoy por hoy en la WWE quizás de los luchadores más queridos más picantes, más increíbles la verdad que sí así que nos esperamos para disfrutar un gran show de SmackDown ¿qué crees tú? ¿será que tenemos próximamente un nuevo campeón un ratador número uno por el resto de los Estados Unidos como es Kevin Owens? deja tus comentarios por favor y bueno, si te gustó este video déjanos tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE que te gustó este video